Porque si yo les preguntara a ustedes cuál creen que es la principal reclamación de los consumidores españoles, yo no sé qué me dirán ustedes. La luz, el gas, el teléfono quizás. Bueno, pues para resolver esa pregunta, hoy está con nosotros Rubén Sánchez de Facua. Rubén, muy buenos días. Hola, muy buenas. Bueno, sacanos de dudas, ¿cuáles son las principales denuncias de todas las que yo te he dicho? La luz, la telefonía, cuéntanos. Pues desde luego, a lo largo del último año, la banca, sin duda, y ha sido una auténtica avalancha de reclamaciones las que nos ha llegado a Facua, sobre todo como consecuencia de esa famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que decía que nos tienen que devolver absolutamente todo el dinero robado, con la cláusula suelo más los intereses, que no solo a partir de un determinado año, sino la totalidad, y eso está claro, que ha llevado a los consumidores a animarse, digamos, mucho más a emprender actuaciones. Hemos abierto casi 15.000 casos en Facua, en toda España, nuestros equipos jurídicos, para empezar a combatir contra ese fraude y recuperar muchísimas decenas de miles de euros. Bueno, vamos a repasar contigo, Rubén, mientras te estamos viendo una imagen, estamos viendo un infográfico en el que habla de las denuncias de los españoles. El primero es la banca, que es quien se lleva la palma, como nos decía Rubén, con un 64% con las cláusulas suelo y los gastos de hipoteca. Después, en segunda posición, telecomunicaciones, es decir, la telefonía móvil, por ejemplo, con un 15,3%. Después los automóviles, ya saben, recordarán los casos que hemos contado en las noticias durante este último año, con el Dieselgate, con las reclamaciones, que ocupan un 5% de las denuncias de los españoles, y después las compañías eléctricas, un 4,4%, pues por algo que hemos hablado muchas veces aquí con Rubén, que es precisamente todos los fraudes que a veces nos cuelan en la contratación de algunos servicios. De todo lo que estamos viendo en esa lista, quería pararme con atención contigo, Rubén, en el asunto de las denuncias a la telefonía. ¿Cuáles son, en este caso, las principales reclamaciones que se pueden hacer a las compañías de teléfono? Bueno, desde que empezamos nuestra relación con una telefónica, hasta que cortamos y nos vamos con otra, hay fraude. Primero nos ofertan un servicio maravilloso, un precio muy atractivo, una oferta insuperable, y luego a la hora de la verdad, cuando recibimos la primera factura, vemos que lo que nos había contado el comercial o lo que nos había dicho la publicidad no era exactamente así, sino un poquito más caro. Y ahí ya empiezan las reclamaciones. A lo largo de toda la relación nos vamos encontrando con facturas donde nos cobran servicios que no hemos pedido, alguna que otra llamada que no hemos realizado, se inflan los precios, pese a que nos habían obligado a tener un compromiso de permanencia a nosotros, como si eso no las obligara a ellas también. Y luego ya cuando nos intentamos ir, cuando intentamos cortar con la compañía, nos amenaza con una penalización absolutamente descomunal, que generalmente puede incluso vulnerar la legislación, y sobre todo si no nos la indicaron al principio, al contratar, y cuando decimos que pese a todo nos queremos marchar, queremos darnos de baja, nos dicen que sí, que adiós, pero siguen mandándonos facturas. Fincen que no han oído esa petición de baja, con lo cual la lección que tenemos que aprender es que todo, absolutamente todo, desde contratar hasta cancelar el contrato, tenemos que manejar cosas por escrito, ofertas por escrito, y también solicitudes de baja por escrito. Ay, Rubén, todo lo que nos está contando, el cuento nos suena perfectamente a todos. Esas principales denuncias a las compañías de teléfono que vamos a recordar, y el que está en casa seguro que alguno dirá, eso me ha pasado a mí, eso me ha pasado a mí, pero vamos a recordarlas. La primera, las subidas, unas subidas fraudulentas de tarifas sin avisar. El segundo, el incumplimiento con el envío de facturas después de haber solicitado una baja. También, y nos lo decía en este caso Rubén desde Facua, pues amenazas, amenazas porque, oye, que quiero dejar la compañía. Y te dicen, no, no, que usted tiene un servicio de permanencia en la compañía y no se puede ir. Y también otras denuncias van dirigidas, en este caso, por el cobro de llamadas no hechas, altas y cobros de servicios a terceros. Ustedes se preguntarán, ¿qué ha dicho María, qué es eso de servicios a terceros? Pues hemos llamado precisamente a una víctima de una estafa de esos pagos a terceros para que nos lo explique. Borja Merino, muy buenos días. Buenos días. Cuéntanos, háganos de dudas, ¿qué es eso? Bueno, pues pagos a terceros es un servicio que viene activo de serie en las principales compañías de teléfono y sin saberlo podemos pagar a través de nuestra factura de teléfono servicios de suscripción. Y yo he sido víctima de un servicio activado por defecto en mi compañía que me ha supuesto 110 euros en factura. No solo yo, tras ver este caso de 110 euros, entro en Twitter y veo que no soy el único caso y que hay cientos de casos más alrededor de este servicio de pagos a terceros. Vamos a ver, porque si a ti te pasó y tú no te enteraste hasta un buen día, igual hay mucha gente en casa, o incluso hasta yo, que me ha podido pasar y todavía no lo sé. Es decir, ¿qué sucede? ¿Tú un día te das cuenta que te llega una factura del teléfono? Pues en principio las compañías te suelen avisar con un mensaje de texto, usted ha sido suscrito a tal servicio por un importe de entre 3 y 6 euros. Yo no recibo ningún mensaje de texto y la única alerta que recibo ya es en mi banco, cuando mi factura se ha inflado 110 euros. Entonces ahí llamo ya a la compañía e intento solucionar, la compañía se niega a devolverme el dinero y siempre me lanza al tercero, a empresas que en mi caso han sido 5, algunas en Chipre, Alemania, de las que ni siquiera yo puedo tener acceso para reclamarlo de manera directa. Es decir, la compañía insiste en que tú has contratado algún servicio, que tú no has llegado a contratar, sino que de alguna manera se te ha activado. Claro, se supone, ya de tantas llamadas, los operadores me dicen que quizás en una página web donde accedes, donde pinchas un banner, incluso me llegan a decir que cuando te saltan estos anuncios publicitados en el teléfono, tienen una espita para cerrar y todos entendemos que la X es para cerrar, pero resulta que la X vale tanto como el aceptar como la X. Entonces, con esa acción ya te suscriben, en mi caso, a 5 plataformas en un solo supuesto acceso. Borja, después de lo que te ha pasado, de lo que has sufrido y del dinero que te han cobrado sin haber hecho tu digasto de nada, ¿has montado una plataforma vía Twitter? Pues sí. ¿Cuánta gente hay allí contigo? Cada día estoy ahora mismo solo, aunque sí que colaboran algunos, porque los casos que estoy recibiendo de manera privada, incluso por mensaje privado, son más de los que yo puedo atender, porque yo tengo mi propio trabajo, no tengo nada que ver con esto, pero al ver la oleada de gente en los últimos meses que están llegando por casos como este, en los que no son solo 110 euros, sino que hay de mucho más, personas con 500 euros, encontré un acumulado de una empresa de comunicación con 2.000 euros en pagos a terceros de un periodo bastante amplio de pagos a terceros de esas supuestas suscripciones y no solo son estos casos. Yo creo que la fuente de estafa principal son los pequeños cargos que hay en nuestras facturas, de 3 euros que apenas nos alertan, ¿no? Y de esos... Te lo cuelan, ¿no? Que no te dan cuenta. Sí, a lo mejor 3 euros no suponen mucho y dices, bueno, pues habrá sido una llamada y son cientos de casos los que hay. Qué importantes son los casos como el de Borja, que tiene esa valentía para explicar lo que le pasa y sobre todo para ayudar a los demás. Rubén, ¿nos puedes echar una mano o algún consejillo más para la gente que nos esté viendo? Sí, bueno, hay que tener claro, son no cientos, decenas de miles de casos de fraudes en pagos a terceros, pagos de servicios de tarificación adicional, esas famosas llamadas a líneas 803, 806, 807 o de suscripción a través de SMS que se denominan premium, pero no es tan fácil la contratación. Mejor dicho, no debe ser tan fácil, tan simple la contratación. Imagínate que tú por pinchar un banner de repente hubieras regalado tu casa y la pusieras a nombre de otra persona. Evidentemente eso es imposible, pero no se puede plantear la misma facilidad para decir, bueno, has pinchado un banner y con eso ya te has dado de alta en un servicio en el que tu telefónica te va a cobrar 3 o 30 euros al mes, de los cuales la mayor parte le pagará a un tercero, a ese supuesto proveedor de otro supuesto servicio que realmente ni te interesa ni recibes. La ley deja claro, cuando veamos una factura donde aparezca este tipo de cargos, sean 3 euros, sean 300 o 3.000, podemos plantearle a nuestra compañía, insisto, por escrito, que rechace el cargo, que ha habido un fraude detrás de él, que no hemos contratado o no hemos sido conscientes ni hemos tenido la intención de contratar nada y la operadora está obligada a eliminar el cargo, a no entregarle evidentemente ese dinero al tercero, al prestador del supuesto servicio y luego iría un procedimiento de reclamación, nosotros tendríamos que tramitarlo ante la administración competente, en Facua la verdad es que cada año recibimos multitud de casos dentro de ese alto porcentaje de reclamaciones en el sector de las telecomunicaciones. Ojalá, ojalá Rubén devolvieran el dinero tan rápido como lo cobran en general. Rubén, un beso grande y gracias por estar con nosotros y a Borja agradecerle que haya estado con nosotros. Gracias.